¿Qué tal amigas? Miren, hoy les voy a presentar a Sofie es la nueva integrante de nuestra familia Amigurumi va a ser el nuevo proyecto del canal esta está hecha con el nuevo estambre ese de moda el Kartopu o Kartopu, no sé cómo se pronuncia muy bien como pueden ver está bastante grandecita y también la voy a hacer en el otro estambre que hemos trabajado anteriormente con un gancho más pequeño entonces, esta ya está casi terminada miren, solamente me falta aquí un detallito del vestido y su peinado pero ya se las quise mostrar antes de ponernos a trabajar en ella entonces, les voy a dar la lista de material y nos ponemos manos a la obra bueno, muy bien miren, vamos a ver el material que vamos a utilizar para hacer la que les mostré que está bastante grandecita utilicé este estambre con el que hemos estado trabajando para el color piel tienen este tono como salmón muy clarito o hay otro que le da como si fuera piñonada que fue la que le puse entonces vamos a necesitar para el color de la piel para el color del cabello el que ustedes le vayan a querer poner el vestido, los zapatos y si le van a dar algún vivo al vestido estos son los colores para la muñeca grande si van a hacer la pequeña utilicé este que es más delgadito este lo trabajé con gancho del 2,5 estos fueron los que utilicé para los vestidos para el color piel utilicé la misma marca en este color que se llama rosa tenue es el que siempre había usado antes para las pieles de mis muñecas y me gusta mucho como queda se ve un rosita muy bonito y para el pelo utilicé este también que es acrílico déjenme ver aquí debe de decir 75 73 perdón acrílico y poliamina pues sí es acrílico este tiene muy bonita caída entonces esto fue lo que utilicé para el pelo y para el cuerpo y los vestidos también voy a necesitar unos listones ya para darles el terminado un cartoncito para la suela del zapato para darle estabilidad a la muñeca unos palitos de bambú o si quieren de esos de plástico que se ocupan para poner los globos también les pueden servir aunque a mí me gustan estos porque como tienen punta yo ya que tengo la muñeca terminada es cuando se los pongo hay en estos perdón hay de dos tamaños este grande que es de 30 centímetros y hay otro más pequeñito de 20 ya con el de 20 les queda para la muñeca chica vamos a necesitar también nuestros marcadores de puntos nuestro contador de vueltas que no nos puede faltar nunca hilo para bordarle las cejas y las pestañas y la boquita ¿no? una aguja lanera que ahorita no tengo aquí a la mano pero ya cuando llegue el momento la sacamos este también es del color de la boca unos ojos si van a hacer la muñeca grande estos ojos de 12 milímetros son los que le quedan bien al tamaño de la cara si van a hacer la pequeña estos de 8 son los que le quedan bien y un pedacito de fieltro para darle más luz a los ojitos y al final ya para maquillarla muchas veces las amigas han preguntado que como le pueden pintar las chapitas a sus amigurumis yo uso este rubor es un rubor de maquillaje de con el que se maquillan las mujeres nos maquillamos bueno yo no me maquillo pero las que se maquillan ustedes me entienden y una brocha entonces este y ya lo lo vamos a aplicar y miren hay un toquecito nada más y ahí y ahí ya quedan entonces quedan sus chapitas de nuestra muñeca no sé si ya les había dicho tijeras por las tijeras y un poco de relleno y pues vamos a ponernos manos a la obra de la muñeca de la muñeca de la muñeca con un toquecito con un toquecito